Telenovela gay de los Aristemo de Televisa decepciona en su estreno. Al llamado público rosa e exigente de buenos contenidos, simplemente no le interesó la visión de Televisa de cómo es una relación gay. La telenovela Juntos, el corazón no se equivoca, ha tenido uno de los peores arranques de este género, a pesar de toda la publicidad que se le ha invertido al proyecto. El productor Juan Osorio quiso lanzar a su hijo Emilio como el primero en tocar el tema abiertamente del amor entre personas del mismo género, pero el fracaso se está asomando. A sus 16 años de edad, Emilio Osorio encarna a Aristóteles, quien junto con Joaquín Bondoni, temo en la serie, encabezan el proyecto de la primera serie con una pareja gay como protagonista en la televisión abierta. Pero, pese a tener el respaldo, no ha logrado el interés esperado y registra uno de los niveles más bajos de audiencia en ese horario. Es el spin-off de la telenovela mexicana Mi marido tiene más familia y fue presentado como el parteaguas de la nueva televisión mexicana que abriría las puertas a la comunidad lésbico-gay, un sector de la población que más consume, pero al parecer no le interesan los contenidos de Televisa, aunque eso sí, son quienes más gustan de la televisión de paga. Según estudios, la comunidad gay es la que más gasta, hasta tres veces más que los heterosexuales y ven hasta cuatro veces más televisión, a lo cual le apostó Juan Osorio y directivos de Televisa, pero no se sentaron a analizar la calidad de contenidos que les gusta, por ello el fracaso en la semana de estreno de esta nueva serie. En el primer episodio, en el cual se presentaron nuevos personajes y se planteó la primera problemática de la serie, la sobreprotección a los hijos fue el común denominador. En el capítulo titulado Cambio de planes, Aristóteles y Cuauhtémoc se mudan a la Ciudad de México para iniciar su vida universitaria y continuar su relación, el cual estuvo plagado de clichés que además de no mostrar nada novedoso, no le interesaron a la comunidad. El productor Juan Osorio culpó a directivos de la televisora de San Ángel que le prohibieron entrar con temas más fuertes, pues hay que recordar que ésta se transmite en horario estelar de las 8.30, por las estrellas, por lo que le exigieron irse suavecito. Al público tradicional, el que ve la rosa de Guadalupe, no le gustó que se transmitiera el tema de las relaciones gay, pues se niegan a aceptar las relaciones entre personas del mismo género, pues se resisten a verlo como algo normal. Sin embargo, el nuevo público que esperaban recibir tampoco le gustó la telenovela tratándose de Televisa, así que han perdido por todos lados. El hijo de Niurka Marcos se siente decepcionado, pero confía en que su padre dé un giro a la historia y que lo siga incluyendo en ésta, pues hay que recordar que por salvar su pellejo cambia personajes en las historias, incluso cambia guiones, sin importarle la permanencia de sus protagonistas. No es la primera ocasión que se tratan temas de relaciones gay en Televisión Abierta. Ya lo hicieron en Los exitosos Pérez, Sortilegio y Like, mientras que TV Azteca, más muchos, solo lo ha hecho en Secretos de Familia. A pesar de que Juan Osorio pretende impulsar la carrera de su hijo como la primera historia donde una pareja gay es la protagonista, todo apunta a un fracaso. Las juntas con directivos de Televisa y el productor son constantes, pues el creador pide más libertad, mientras sus jefes temerosos le responden que se vaya con cautela en ese tema. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal. ¡Nos vemos pronto!